El alcalde progresista José Barreras a través del Instituto Municipal de la Vivienda y el Instituto de Deporte llevaron a cabo el programa Un Día por mi Comunidad en el sector El Paraíso. Es parte de un programa que ya ustedes conocen que se llama Un Día por tu Comunidad. Hay muchas veces en las comunidades problemas que con la contribución logística de la alcaldía y la contribución de la misma comunidad pueden solucionarse. Hay otros que no, hay otros que hacer la inspección, que hay que levantar presupuesto, pero que en todo caso un día por tu comunidad sirve para resolver problemas puntuales de la comunidad y también revisar otros que se pueden resolver más adelante. Por ejemplo, aquí hay problemas de todo tipo, evidentemente desde temas tan estructurales y complejos como el de la inseguridad a temas importantes pero menos complejos como por ejemplo el mantenimiento de áreas verdes externas, el tema de la cancha deportiva donde tú ves que toda la comunidad está trabajando. La actividad inició desde tempranas horas de la mañana, donde también participaron niños, jóvenes y adultos de la comunidad, quienes realizaron actividades de limpieza, desmalezamiento y pintura. Bueno, de verdad, complacido por la comunidad El Paraíso, en el cual Paraíso 1, el Consejo Comunal, tomó la iniciativa de solicitar un día por mi comunidad. El alcalde José Barrera tomó esta iniciativa para profundizar los cambios dentro de la comunidad. Lo importante acá es aplicar el artículo 4 de la Constitución, es la corresponsabilidad y la solidaridad. Dependiendo de eso, nosotros estamos viendo acá que está pintando la comunidad, la comunidad se está integrando, es colaborar con la participación, un paladecino incluyente, un paladecino humano y activo. El operativo El Alcalde es buenísimo, ojalá se repitiese aunque sea tres veces al mes, involucrar a la comunidad. Teníamos años que la comunidad no se involucraba aquí en El Paraíso 1. Yo vivo aquí en la calle 4A, ¿verdad? Muy contento con el alcalde, lo felicito, que sea la comunidad que ejecute sus propios proyectos, limpieza, mantenerla, está pendiente que no boten basura los mismos vecinos, el arreglo de las calles, hidrolara, todo. Y aquí vamos a seguir con el alcalde pegado en la mano de él, aquí nada nos separa. Me parece muy bien porque, o sea, sí, anteriormente se había hecho con, pero poco pues, o sea, pero ahora yo veo que esto es necesario hacerlo, porque de verdad tenemos que colaborar todos, todos los vecinos, porque lo que pasa es que esta comunidad es un poco difícil, porque por todas las cosas que les han venido sucediendo con los diferentes alcaldes que hemos tenido, es buena la gestión del licenciado José Barrera, que ahora, este, nos involucra a nosotros todos, porque todos tenemos que trabajar por nuestra comunidad. Este, me parece muy bien lo que está haciendo el ciudadano alcalde, pues, pendiente de todas las comunidades para los vecinos. Este, bueno, y ojalá que siempre continúe así. Estoy muy contenta y alegre y con mente positiva de la actividad que está haciendo el alcalde Barrera. Hacía falta, sé que ha hecho un trabajo de granito a granito, pero no todos los resultados se encuentran al momento. Que estas acciones se repitan. Actualmente, lo que es el paraíso, como tal, tiene muchas problemáticas. Una, la inseguridad, que es demasiado grave en la comunidad. Aparte de la inseguridad, aparte que nos acaba de venir a visitar el director de seguridad de Palavecino, de verdad, espero que se ejecuten esas acciones hacia buena productividad y poder controlar todo esto. Bueno, me parece muy bien la actividad del alcalde, ya que están mis 25 años. Es primera vez que veo que hacen una gestión así, pues, para la calidad de vida de todo Palavecino. Este, me encanta, soy una muchacha joven y voy a participar en las actividades para apoyar al alcalde. La primera autoridad local destacó que con estas actividades de calle realizadas desde la Alcaldía, se han beneficiado más de 20 sectores pertenecientes a las parroquias Aguadiva, Cabudare y José Gregorio Bastidas. Alcalde, alcalde de la mano, atiende, atiende a los ciudadanos. Para vecino, para vivir.